Andale, ¿te lo gusta? El Bubulubu Con Bubulubu, agarra la onda Ya probaron la nueva naranjada Jumex Frutzo Frutita, gajita, burbujita Y en más burbujitas Tenemos una persecución entre Un gajito y cuatro brutitas Gajito, frutita, ¡gajito! Será imposible sacártelo de la cabeza La naranjada con gajitos de fruta, jugo y burbujas Jumex Frutzo, extraordinario por naturaleza ¿No les ha pasado que cuando van manejando su auto por la costa Siéntenme ese algo Hipnótico Que los hace dirigirse hacia el mar No pueden parar hasta que el coche está en el fondo Y luego voltean Y ven agua Agua y más agua Y como el coche Poco a poco se va Oxidando Y queda completamente Inservible Me pasó dos veces Este mes Siempre Si Es que el mar es el mar Pues A mí nunca me ha pasado Paga solo por lo que sí te puede pasar Contrata línea Weave El seguro de auto personalizable Que puedes llevar en tu celular Weave El seguro de auto que va contigo Mi hija dice que sin megas no es nada Para encontrar la solución Compartir megas Contraté el paquete de internet compartido 3 Le asigné megas y ahora es la más popular Contrata, elige y comparte tus megas Queso adobo y mocha Nuevos B-Pops de Barcel Revientan en el horno Crujen en tu boca Spipsy Mal aliento Prueba el nuevo Colgate Black Size Infinity Pero quema Eso quema Esto no Colgate Black Size Infinity Libera millones de microcristales Para frescura intensa Sin ardor en tu boca Vamos a ver esa confianza Nuevo Colgate Black Size Infinity Frescura intensa Y confianza Que va lejos Colgate La marca número uno Recomendada por otro Colgate Black Size Infinity Gracias.